Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 5 minutos de las 7 de la tarde de la noche, ya 20 grados de la temperatura, la sensación térmica a la misma, 20 grados, y ya tengo a mi siguiente entrevistada de hoy, le doy la bienvenida a Kaya Sibris Daer, ella es modelo y participante de Miss Team Model Paraguay 2021. Kaya, bienvenida, gracias por darnos la nota, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes, Flor, por el espacio, súper bien, emocionada, muy muy feliz de poder tener esta oportunidad de compartir conmigo esta noche. Bueno, ¿cuándo ganaste el certamen de Miss Team Model Paraguay? Lo digo bien. Sí, 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 así mismo. La verdad es que yo fui designada porque por el COVID no pudo haber certamen nacional, pero sí hay el certamen internacional y es donde voy ahora. Ah, perfecto. ¿Cuántos años tienes? 17 años, en unos meses cumplo 18. Ah, sos súper joven y con una carrera de modelo ascendente, así que me imagino toda la felicidad que tenés. No sé si conocés Perú o ahora en el certamen lo vas a conocer. La primera vez que voy y estoy súper súper emocionada de conocer el bello y cuáles son que es. Y sobre todo la comida, todo el mundo sabe que tiene la mejor comida, así que muy muy emocionada de llegar, de comer todo y por supuesto conocer a todas las participantes. Sí, tiene la ruta de la comida. Dicen que es una de las comidas más ricas del mundo, es la comida peruana, la Nikkei, que es la fusión japonesa con peruana. Así es. Bueno, contamos sobre el certamen, para aquellos que no están al tanto sobre este certamen de Miss Team Universe y cómo nos vas a representar allí en Perú. Es una semana que está llena de entrevistas, actividades, vamos a ir a recorrer, probar todo, hacer los rehearsals, vamos a ensayar, tenemos noches, entrevistas, y la gala final, que es donde vamos a ver quién será la próxima soberana. ¿En qué parte de Perú? Se va a realizar en dos partes, en Lima, llegamos a Lima y ahí es la primera entrevista, y después la mayoría del certamen va a ser en Cusco. Ah, en Cusco, qué bárbaro, qué lindo. Así que van a conocer a los ejes del Perú. ¿Cuáles son las expectativas que tenés, a más de ganar, obviamente, el certamen? Y me diré, ¿cuáles son tus expectativas? Estuve hablando en estas semanas con varias reinas, y lo que más me cuentan es sobre las amistades que crean, sobre los lazos que tienen con otras chicas, y estoy muy, muy ansiosa y feliz de poder llegar a conocerlas, y de tener hermanas de diferentes países. Así que mis expectativas serán crear amistades y conocer Perú. Y si Dios quiere, trae la corona a casa. Bueno, tenés todo el potencial para traerla, así que en eso quédate tranquila. Y aparte, sentada, ya te veo que sos altísima, y eso es otro de las búsquedas, que necesitan chicas altas. ¿Cómo te sentís también con eso, de que de repente buscan un estereotipo de mujer? Para mí no existe estereotipo que no sea mujer empoderada. Lo que buscan es una chica, una jovencita, empoderada, fresca, con mucho potencial, de Miss, y no solamente reina de belleza, pero también modelo. Y modelo no solo de moda, sino modelo de persona. Una joven que representa a su país, y una joven que sea digna de ser una reina internacional. Y ya sabés, ¿qué puertas abre este certamen ganándolo? Estoy muy emocionada por volver a este país, y descubrir todas las oportunidades que se me van a abrir, si es que llevo a ganar. Pero más que nada, de poder participar, de estar ahí, y vivir la experiencia. Claro, vivir la experiencia que es lo máximo, y más a tu corta edad. Pero me imagino que las otras reinas que estuvieron hablando con vos, te habrán comentado también que ganar una corona, o quedar entre las cinco candidatas a ganar la corona, abre muchas puertas. No sé si también tenés escuchado qué pasó con la Miss Team Model anterior, ¿verdad? La que ganó. ¿Dónde está ahora? Porque puede tener una carrera ascendente en Milán, en New York, en París. Ay, Dios quiera que sí. Sí, yo conocí a Ana, y estuve en alguna producción con ella. Es una chica súper, súper talentosa. Y la verdad es que esas son las puertas que te abren también experiencia, y muchas oportunidades laborales como modelo, y también te da un cierto, estoy preguntando en inglés, un cierto leverage, como, es que pienso a veces en inglés. No, está bien, ¿hablas inglés? Como modelo, y como modelo a seguir. Te pregunto, ¿hablas inglés antes que español? Sí, es mi primer idioma, porque yo nací en Estados Unidos, en realidad, y viví ahí hasta los cuatro años, entonces estoy muy familiarizada, y pienso en inglés la mitad del tiempo, y la otra mitad en español. ¿En qué parte de Estados Unidos naciste? Nací en Southern Oaks, California, que es más o menos a media hora de Los Ángeles. Bueno, ¿y qué te trajo, bueno, no a vos, qué les trajo a tus papás a Paraguay, o algún padre o madre es paraguayo? Ambos mis padres son paraguayos, y mi mamá nos trajo a mi hermano y a mí a vivir con mi abuela por nuestros primeros años de vida, y nos gustó tanto esta casa y estar con ella y compartir que nos quedamos acá, y ahí empecé el colegio acá y terminé el colegio, y si Dios quiere voy a terminar, o sea, voy a seguir mi educación allá, voy a volver a California el año que viene. ¿Cuáles son tus intenciones de universidad, de que estudiar qué? Quiero estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de California de Los Ángeles. O sea que tienes ganas de contribuir al mundo realmente, no sé si en el lado político o en... Sí, así es. Eso veremos después, a qué lado inclino más. No, me parece bárbaro, y mirá, no sabía que eras norteamericana, de padres paraguayos, nuevamente lo decimos, porque viste que todo hay que dejar bien en claro, ahora porque son mi team paraguay. Pero yo me siento paraguaya, y yo soy paraguaya, totalmente. Pero, Calla, no importa dónde uno nace, no importa, la cosa es como lo que vos decís, vos decidiste quedarte en este país, desde chica, porque amaste el país, y porque tus padres son paraguayos. Claro, exactamente. Entendés, o sea, vos no le tenés que decir a nadie, a nadie absolutamente nada, porque esa fue tu decisión, amaste tanto tus primeros años, que decidiste quedarte acá. O sea, es impresionante, siendo cuando podrías tener una vida en el primer mundo, y no, preferiste la familia. O sea, que hay que valorar, hay que valorar día a día, también las elecciones, de los chicos, o de los grandes. Y ahora, que seas una representante, que hable, perfectamente castellano, y perfectamente inglés. Así es. Muchas ventajas haber nacido allá, gracias a Dios. Pero muchas más de vivir acá, y estar acá todavía, por mis primeros, 14 años de vida. Mucho tiempo, mucho tiempo, imagínate, si te va alguien a decir, que no sé cómo vaya, por Dios, por favor. ¿Tenés solamente un hermano, o tenés más hermanos? Tengo dos hermanos menores, tengo dos hermanos menores, mi hermano de madre y padre es Karim, tiene 15 años, que es con él que vine de Estados Unidos, y la nueva adición a la familia, el bebé de la casa es Franco, que tiene cuatro. ¿Chiquitito? Ay, pequeño, la alegría del hogar. Trajo alegría para ustedes, y también un terremoto, me imagino, porque la alegría viene, viene con terremoto también, cuando son chicos. Ay Dios, es terrible. Increíble. Sí, totalmente. ¿Cómo llevas la vida de adolescente, estudiante y modelo? Es difícil, pero cuando uno ama lo que hace, todo fluye, así que, coordino mis tiempos, trato de organizarme, y gracias a Dios, tengo mucho el apoyo de mis padres, mi mamá me lleva a todos lados, me lleva, me trae, me busca, coordina todo, así que yo, perfectamente bien, puedo hacer todo. ¿Estás en el último año de colegio? De secundario, yo terminé el colegio en junio, terminé en junio, porque tenía el sistema americano, fui a un colegio americano. y vas, entonces, vas a un colegio, obviamente bilingüe, al ASA, al Panamericano. Al Panamericano, sí. Ahí terminé el colegio. Sí, son los dos colegios que terminan en junio. Bueno, ¿y cómo? Que sí, lo supe. ¿Cómo, cómo lo tomaron tus compañeros de colegio? El Panamericano te, bueno, en la época mía, muchos años atrás, eran pocos, no sé ahora, ¿son muchos? Sí, somos pocos, no, seguimos siendo pocos. En mi promoción fuimos, si no me equivoco, 13. Sí, somos como hermanos, totalmente. las promociones de, de mi época. Sí, chiquititos. ¿Cómo tomaron tus compañeros de colegio cuando fuiste elegida Missing Model Paraguay? Mis compañeros felices, mis compañeras, por favor, manda fotos, calla, llévanos a tus producciones, calla, ellas están felices, me reapoyan, y me quieren, porque somos como familia, crecimos juntos, entonces es divino tener eso, el amor de tus compañeros, de tus compañeras, es lo mejor, eso es lo mejor, de tener una clase pequeña. Sí, bien hermandad, me supongo, de que van a estar a full, viendo el certamen, ¿cuándo va a ser el certamen? Y se va a poder ver, por algún canal, o algún enlace, para verlo desde YouTube. La gala final, es el jueves 30, y van a pasar por canales peruanos, no, no, de septiembre, es en septiembre, volvemos el primero de octubre. ¿Cuándo viajas? Esta madrugada, a las 3 de la mañana ahora, en nada. Calla, gracias por darnos la nota, me muero, no sabía. No, un placer hablar contigo, y compartir, claro que sí, son mis deberes de reina, y tengo que cumplirlos. Por Dios, te vas ahora a las 3 de la mañana, contame, por favor, los preparativos que tuviste, ya armaste valija, cuántas valijas se vas, así, quiero saber, cómo es este mundo, de mis, y, cómo viajas, viajas con familia, hubo PCR, estás vacunada, todo. Te cuento todo, sí. Estuve haciendo las valijas, llevo muchísima ropa, porque te piden muchos cambios, para, durante el día, para los ensayos, para los eventos, para las cenas, para las entrevistas, para todo, lógicamente, tiene su diferente atuendo, entonces, estoy llevando todo, llevo ropa de señores nacionales, de marcas nacionales, como, por ejemplo, Zora de Habitar, tengo cóctel, de Zora de Habitar, tengo vestidos, y outfits casuales, de Nice, y mi vestido gala, que de por sí, ya es una maleta, y mi vestido, traje alegórico, es otra maleta, es de, la genia María Sonia, que se dedicó, a hacerme, prendas maravillosas, que no puedo esperar, a que vean. María Sonia Gauta, estoy re, fleta, María Sonia, de auto, sí. Es una hermosa persona. Es repleta de valijas. Me tuve que hacer, ya di negativo. ¿Cómo? ¿Cuántas valijas, Ebas, en total? Llevo, creo que, dos, llevo dos, yo, lleva dos, mi madre, lleva dos, Paola, y lleva dos, nuestro asistente, y estilista, y amigo, que se llama Guille, Guille Ojeda, que va a ir a acompañarme, en todo el tema producción. Entonces, cada uno lleva, menos una o dos valijas, con mi ropa, y la suya. Por eso, o sea, que son ocho valijas, aproximadamente, las que lleva hasta el certamen, en el mundo. Algo así, algo así, sí, sí. Y todo, ya hay un negativo a la prueba. Te acompaña a tu mamá. Sí. Y Paola Germán, que es la dueña y directora de la franquicia. Y también va Paola Germán, que es la dueña y la directora de la franquicia, de Paraguay. Y sí, estoy vacunada. Yo estoy vacunada, Paola está vacunada, y mi mamá. Estuvimos todos, estamos vacunados. ¿Pudiste viajar en esta pandemia, o es el primer viaje que haces? Pude viajar, pero fui para vacunarme, volví a California, después de dos años, la última que fui fue en 2019, y ahora volví, estuve con mis amigos, y gracias a Dios ya me pude vacunar. Toda mi familia se vacunó allá, nos vacunamos todos allá en California, y compartimos con viejos amigos, y también familia de corazón. Bueno, así que ya tenés, por otro lado, un poco de menos ansiedad, de lo que es viajar en pandemia, porque ya hiciste un viaje antes, porque yo, imagino que también, debe ser estresante para las mises, si no tuvieron nunca un viaje en pandemia, en este año y algo, debe ser muy estresante viajar por primera vez, para saber qué pasa, cómo es, no poder quitarse la mascarilla, que el PCR, que cuando llego, que si se me hace, no sé, digo, o no te da esa ansiedad. Totalmente, totalmente, no sé si el tema COVID, es algo muy, muy complicado, pero por suerte tenemos a la organizadora, tenemos toda la organización, que va a estar pendiente de nosotras, y en nuestra seguridad, ante todo, que es lo más importante, tener salud, y estar todos bien, para poder pasar bien, tener una buena competencia, pero por supuesto, una competencia segura. y allá, en el certamen, te dijeron, si va a ser el certamen, como ya estamos acostumbrados a ver, o si cambian algunas cosas por la pandemia. Todavía no sabemos, esto vamos a descubrir, en algunas horas, como va a ser. Ok, sí. Pero todas las medidas de seguridad, se van a cumplir. Claro, pero posiblemente, no hayan tantos cambios, porque si no, por ahí les hubiesen advertido, miren qué... No, claro, claro. Todo lo que teníamos que saber, ya sabemos, estamos listos. Sí, muy bueno. A ver, ¿alguna caballa, para el certamen, o vas así, cero? Ninguna, confiar en mí misma, en todo lo que aprendí, en todo lo que estuve practicando, ensayando, y en Dios, que, lo que dice Dios, y lo que hace Dios, en cada, una de las vidas, de las concursantes, y de todos, es perfecto. Yo voy confiada, segura. Pero sí, yo también, si tenía tu cara y tu altura, me iba a re confiar. No tengo problema. ¿Te dijeron cuántas participantes van a ver? Por ahora, lo que vi que subieron en la página, somos siete, pero pueden haber más. Por el tema pandemia, justamente, como dije, que acá no hubo certamen, en otros países tampoco, no encontraron chicas para designar, entonces, hay menos participantes que en años previos, pero, pero las hay. ¿Y es más difícil cuando hay pocas? Eso lo veremos, hay que ver, nunca estuve en un certamen, así que no sabría decirte. porque el jurado se pone súper exquisito, ¿no? Hay vida más, es como más detallado, porque son pocas, entonces tenés tiempo, tiempo de hablar, tiempo de ver si tienen vocación, tiempo de ver si realmente son chicas que son modelos de vida, tienen mucho tiempo de investimos. Así es. Tenés razón. Lo mismo que en el colegio. Ahí está, entonces se nos pone, es muy fija. Entre el aula de 50, el colegio del de 13 de ustedes, ¿sabés qué? Hasta el último coma que no ponían en el examen. Así mismo, sí, totalmente. Kaya, ¿qué es lo que más valorás de toda esta trayectoria de modelo que tenés aquí en el país? El aprendizaje. Porque ser modelo conlleva muchas cosas, disciplina, responsabilidad, tenés que aprender muchas cosas en el camino, y con, ¿cómo se dice en inglés? Trial and error. Aprendes muchísimo. Así que todo eso es lo que más valoro, tener la experiencia de temprana edad, de poder llegar a tiempo en los castings, aprender a cambiarme rápido, tratar de, tratar de dar lo mejor de mí en corto tiempo, bajo presión, aprendí a trabajar bajo presión desde muy chiquita, entonces, todas esas diferentes lecciones de vida que te da el modelaje, para mí es lo más importante que aprendí. Y de acá en adelante, ¿te ves en otros concursos de Mises? Y estoy muy muy segura que el certamen va a ser algo que yo voy a disfrutar, porque voy con esa mentalidad de querer ir. Entonces, cuando vuelva, cuando me recupere de todo este jetreo, estoy 100% abierta a volver a participar en otro certamen. Perfecto. Perfecto. Bueno, que haya excelente viaje, que disfrutes sobre todo este certamen, porque creo que empezalo a disfrutar, que te lo habrán dicho todos, empezalo a disfrutar ahora, antes de viajar, todo lo que va a pasar, disfruta cada segundo allá, porque la verdad, otro Miss Team model, no vas a vivir. Así que, vivirlo como lo que es, el único, y vivir sin importar lo que vaya a pasar en el resultado, porque sos hermosa, y hablas excelente, te desenvolves perfecto, y se nota que te encuentras muy bien. Así que, de eso ya no hay duda, así que anda y disfruta. Gracias por el consejo, y por la nota, por darme el espacio. No, por favor, para eso estamos. Así que, el 30, es el certamen final, y tenemos que verlo, lo podemos ver por canales peruanos, o poner algún link, no sé si Paola, va a poner en sus páginas, para que la sigamos, Paola Germán, para que la sigamos. Yo también lo voy a poner, voy a alzar el link, totalmente. Y te paso, te paso por privado. Perfecto, tu cuenta, para que la gente, te pueda seguir también. Mi cuenta, es mi nombre completo, Kaia Civil Star, en Instagram, y solo uso Instagram. Listo, te vamos a estar siguiendo, Kaia, que tengas éxito, tras éxito, tras éxito, bueno, dormí algo, y que te vaya excelente. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, espero, que el 30, tenga, la dicha, de ver que, que ganaste el certamen. Dios quiera que sí. Claro que sí, un beso enorme. Besote, Flor, muchas gracias. No, por favor, de nada, sos hermosa y divina. Estuvimos hablando, con ella modelo, y participante del Miss Team Model, ganadora del Miss Team Model Paraguay, que nos representa, en el Miss Team Model, allá en Perú, Kaia Civil Star. Y ya, viaja ahora, por Dios, qué divina. Se quedó hablando con nosotros. Nos vamos a un corte, la vuelta, tenemos información nacional. No se vayan. Gracias. Gracias.